Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Estamos en el interior de la Basílica de San Juan en Telde, Gran Canaria, España. Que es junto con la catedral el primer templo, los dos primeros templos que se construyeron en Gran Canaria. Y que después se extendieron por toda América este diseño, esta planta, esta estructura, esta construcción. Que esto salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El techo que se asemeja a los barcos que vinieron a Gran Canaria. Y aparece este techo en los primeros templos del Nuevo Mundo, en México. En Querétaro, concretamente. Que la Cruz Santa sea mi luz y que nunca Satanás sea mi guía. Nunco andragón. Sit mi dux. Amén.